Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Es un placer estar con todos ustedes. A los cibernautas les damos una cordial bienvenida. Quiero decirles que hoy hablaremos de toda la seguridad que tendrá el proceso electoral del 9 de marzo y para eso nos acompaña el doctor Ricardo Montoya Infante. Él es delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Doctor Ricardo, bienvenido a Pasión por Santa Marta. Muy buenas noches, es un placer estar con todos ustedes y un saludo a los televidentes y a todos los cibernautas que nos acompañan. Doctor Ricardo, cuéntele a todos los televidentes cuáles son las funciones específicas del delegado departamental de la Registraduría. A ver, nosotros representamos al señor Registrador Nacional en nuestra jurisdicción, en este caso en el departamento del Magdalena. Tenemos encargado todo el proceso logístico preparativo de las elecciones o el certamen democrático del próximo 9 de marzo y a nuestro cargo tenemos los 30 registradores municipales y los dos registradores especiales, tanto los de Santa Marta como Ciénaga y obviamente adelantar nuestro segundo eje misional o constitucional que es el eje de la identificación en todo el departamento del Magdalena. Doctor Ricardo, desde la Registraduría, ¿cómo ve usted el nivel de la cultura política en el departamento? A ver, la política es cambiante, es un dinamismo constante. Hemos venido analizando a través de los diferentes cambios que la institución o la organización electoral ha venido desarrollando para combatir fenómenos como la corrupción y sin embargo la política o la cultura política va adelantando estas situaciones. El tema por lo menos de los, por ejemplo, el trasto de votos el cual hemos venido combatiendo de manera directa a través de la implementación de la biometría no solamente en las elecciones sino en la inscripción de segole de ciudadanos ha venido trayendo resultados positivos. Sin embargo, de acuerdo a las conclusiones que ha venido o que sacó la misión de observación electoral, ellos manifiestan que uno de los riesgos o de los factores de riesgo más importantes en este momento no es los grupos al margen de la ley o los, sino simplemente las campañas o las agrupaciones políticas. Entonces la cultura en este caso es que las campañas han debido o deben concientizar más aún a los ciudadanos sobre el tema cómo se hace política y que definitivamente el voto no solamente es un derecho sino un deber del ciudadano. Sí, es importante eso que usted acaba de decir. Doctor, he escuchado de algunos delegados de la registraduría decir que el éxito y la transparencia de los resultados electorales depende del comportamiento ético del jurado de votación. ¿Usted qué opina de eso? Sin duda alguna, es algo cierto. El jurado de votación es la máxima autoridad en el proceso electoral el día de las elecciones. Nosotros entregamos toda la logística que venimos adelantando desde hace más de un año. Desde el 15 de febrero del año inmediatamente anterior, el señor registrador nacional les pidió el calendario electoral y desde ese día hasta la fecha hemos venido preparando lo que son las elecciones, es decir, reuniéndonos con los comités de seguimiento electoral a nivel departamental y municipal, con la policía, con el ejército, imprimiendo las tarjetas electorales, mandando a elaborar las urnas, los cubículos y a las 8 de la mañana entregamos todo nuestro trabajo a unos señores que se llaman jurados de votación, que son los jueces de la mesa de votación, de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Sin duda alguna, el comportamiento ético de estos servidores públicos nos garantizan a nosotros la transparencia y el éxito en el proceso electoral. Doctor Ricardo, pero yo diría también que es importante el comportamiento de los funcionarios de la registraduría. Por ejemplo, en las elecciones del 2011 se conoció un caso que fue relevante en la ciudad de Valledupar, que unos funcionarios de la registraduría tenían una red para que cometieron algunos delitos que no fueron muy positivos en el desarrollo electoral. Bueno, uno en ese caso tiene que, la registraduría tiene que analizarlo pormenorizadamente. La registraduría no tiene el personal suficiente o necesario para adelantar un proceso electoral. Nosotros en el departamento del Magdalena, en el caso particular, vamos a contratar alrededor de 600 personas. Son 600 supernumerarios que capacitamos en tiempo récord, día tras día. Y obviamente nuestros registradores municipales tienen que trabajar con personal contratado que enviamos a los diferentes corregimientos, como a que hagan o que fungan como registradores auxiliares o como delegados de puestos. Sin embargo, nuestra entidad no es ajena a este tipo de situaciones. Hay entidades de índole nacional que también tienen problemas de corrupción y obviamente nos toca no solamente adelantar las investigaciones propias, sino compulsar la copia ante las autoridades competentes para que investiguen ese tipo de situaciones. Doctor Ricardo, se escuchan por los alrededores del departamento del Magdalena que habrán varias credenciales demandadas y aún así los candidatos, sabiendo que pueden quedar inhabilitados, ellos siguen adelante y como saben que ese proceso de demandas puede durar varios tiempos, varios meses, entonces ellos llegan hasta las urnas el 9 de marzo y quedan como candidatos. ¿Qué consecuencias puede traerle al proceso electoral o a la democracia esta situación? Eso hace parte precisamente de la cultura política que hablábamos ahora. El candidato debe tener plena conciencia de que no esté inhabilitado y de hecho la organización electoral y el Ministerio Público ha sido enfático que los directores de los partidos a nivel nacional desde el mismo momento en que entrega sus avales deben haber analizado, haber estudiado la hoja de vida de cada uno de los candidatos. Las consecuencias son graves, incluso para los directores o aquellas personas que entregan los avales pueden perder investidura. En este momento adelanta el tema de la silla vacía en el Congreso de la República y no solamente el candidato se ve expuesto a que quede inhabilitado por un largo tiempo para ejercer sus funciones públicas, sino que inclusive afecta al partido y obviamente afecta al colombiano común y corriente porque todas las esperanzas depositadas de este ciudadano elector en un candidato se ven frustradas cuando él queda inhabilitado o queda sancionado por el Consejo de Estado o por algún otro organismo judicial. Yo les invito a que hagamos una pausa, pero por favor continúe con nosotros. Desde hace 50 años, cuando inició sus labores académicas, la Universidad del Magdalena ha venido trabajando por la acreditación institucional, convirtiéndose en una meta que hay que alcanzar para potenciar el avance de la universidad. Porque lo que se busca acreditar hoy no es solo la universidad del presente. Es la historia de nuestra alma mater. Vamos por la acreditación institucional. Universidad del Magdalena. Restaurante Gran Manuel, con más de 45 años de experiencia, sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos y celebraciones especiales de cumpleaños, despedidas y buffet para matrimonios. Ahora con su nuevo punto de servicio, seguirás disfrutando de sus platos tradicionales, más su nueva especialidad. Venga y disfrute, la pizza de camarones. Te esperamos. Sir, you live at 5 p.m. Hey, here's your mail. ¿Aló? Hi, hi, how are you? Mr. Pérez, do you want to see or take? No te duermas con el inglés. Mañana no podrás comunicarte. Solo el 4% de los colombianos habla inglés. ¿Y tú, a qué porcentaje perteneces? No somos un curso de inglés, ni un instituto. Somos Private Teacher. Contáctanos ya. Recibe una sesión de inglés gratis y aprovecha nuestra promoción. Llama ya. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta. El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Antarticard, el lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados para vehículos y residencias. Te ofrece instalaciones, asistencia técnica, mantenimientos, reparación y repuestos, asesoría sin costo. Nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado. Visítanos. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. El lucir bien no es una opción, es una prioridad que marca tu estilo. Clash Color, belleza integral con clase. Te ofrece el corte y el tratamiento ideal para tu cabello, tinte, blower, de riz. Además, manicure, pedicure y el tratamiento especial para todo tu cuerpo con la línea de masajes relajantes. Limpieza facial. Clash Color, belleza integral con clase. Calle 18, número 571, Santa Marta. Dabón sabe que solo una mente bien alimentada puede asimilar el conocimiento. ¿Estás dándole a tus hijos la comida que necesitan? Es natural. El amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Dabón. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que esta noche nos acompaña el doctor Ricardo Montoya Infante. Él es delegado al Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Doctor, cuéntenos cómo se va a llevar a cabo todo el proceso electoral y qué novedades tendrá. Nosotros tenemos o vamos a instalar 2.524 mesas en todo el departamento del Magdalena, en los 307 corregimientos del departamento, en los 30 municipios. Vamos a instalar la mesa y tenemos garantizada 100% la cobertura de seguridad por parte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Vamos a desarrollar las elecciones en completa normalidad desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, como lo establece la norma. E inmediatamente adelantaremos los escrutinios, escrutinios de mesa y escrutinio municipal hasta las 12 de la noche. Implementaciones tenemos muchas. Estamos tratando de combatir la corrupción y obviamente apuntando hacia la transparencia, que es lo que busca el señor Registraduría Nacional. Creemos que entre más publicidad en el proceso electoral, más transparencia existe. En el departamento del Magdalena vamos a instalar equipos de biometría, que son aquellos equipos que permiten identificar biométricamente con la huella dactilar, no solamente al elector o al ciudadano cuando ingresa al puesto de votación. Vamos a hacer lo propio con los jurados de votación para que no exista suplantación de jurados de votación y de igual manera vamos a hacer lo propio con los señores escrutadores, jueces de la República, para que podamos realizar un proceso totalmente transparente. Y en el tema de preconteo, nuestros boletines, los cuales son meramente informativos y los cuales no obligan, esperamos realizar una transmisión y una comunicación muy rápida que podamos publicarlo en tiempo real en nuestra página web y así todos los ciudadanos conozcan los resultados en este departamento. Doctor, ¿en qué consiste la tecnología biométrica y en qué sectores contaremos con esa tecnología? La biometría consiste en identificar plenamente al ciudadano. En este caso lo vamos a hacer por la huella dactilar, vamos a identificar biométricamente al elector, como lo acaba de manifestar, a los jurados de votación, a los señores escrutadores y los vamos a ubicar en las cabeceras de los municipios zonificados o los municipios más grandes del departamento, en este caso Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Plato, Pibijay y el Banco Contaranco Identificación Biométrica. Y en aquellos corregimientos que tradicionalmente hemos tenido problemas por fraude o hemos tenido problemas de orden público y de acuerdo a la solicitud del Comité de Seguimiento Departamental vamos a instalar identificación biométrica. Por ejemplo, en el corregimiento de Palermo, en el municipio de Cito Nuevo, tendremos identificación biométrica. En los corregimientos ribereños de la Sierra Nevada de Santa Marta, del municipio de Ciénaga, tendremos identificación biométrica. En Huachaca, Minca, Latago y Campano del distrito de Santa Marta tendremos identificación biométrica y estamos estudiando la posibilidad de que en zona bananera 100% lo identifiquemos biométricamente. Doctor, si el artículo 39 de la Ley 1475 del 2011 dice que a partir de las próximas elecciones se implementará la identificación biométrica, ¿porque entonces solamente habrá esta tecnología en algunos sectores? El señor Registrador Nacional ha manifestado en reiteradas oportunidades que la idea de la ley era precisamente apuntar hacia el voto electrónico y pudiéramos con este primer paso identificar biométricamente al 100% de los ciudadanos y en el 100% de los puestos de votación. Lastimosamente los recursos del Gobierno Nacional no alcanzan para identificar en estas elecciones todos los puestos de votación o hacer un cubrimiento 100% en el país. Esta ha sido la razón por la cual vamos a tener identificación biométrica en un porcentaje entre el 60 y el 70% de nuestro departamento. ¿De qué forma la administración distrital está respaldando o está participando en este proceso electoral? En el distrito de Santa Marta hemos tenido muy buena acogida por parte del Comité de Seguimiento Municipal. Los insumos que se le han solicitado al señor alcalde, los elementos para poder transportar los materiales propios del proceso electoral, los vehículos y todos aquellos insumos necesarios para garantizar todo el debate electoral han sido entregados paulatinamente. Esperemos que en estas dos semanas que restan la alcaldía de Santa Marta así como los otros alcaldes entreguen el restante. Quiero expresarle a la opinión pública que esta no es una petición caprichosa de nuestros señores registradores. Primero es una obligación legal de una ley que data del año 1963 donde establece que las alcaldías o los entes territoriales tienen la obligación de atender las elecciones y de esta manera apoyar a sus registradores municipales. Esperemos hacer lo propio. No todos los alcaldes del departamento han cumplido con esta obligación legal. Ya el señor procurador regional tiene conocimiento de esto y esperemos que se inicien las acciones correspondientes. Doctor, en el 2011 se conoció que los hackers atacaron la plataforma de la registraduría. ¿Están preparados para evitar cualquier situación como esta en estas elecciones? Obviamente de todos los aspectos negativos que pasan en un proceso electoral, nosotros como entidad y como institución vamos aprendiendo. En este caso ya tuvimos esta infortunada situación a lo cual el registrador nacional ha tratado de blindar estas elecciones 100%. En el departamento del Magdalena vamos a tener un centro de procesamiento ubicado en la ciudad de Santa Marta donde vamos a reseccionar todas las comunicaciones del departamento y vamos a tener en el departamento del Atlántico un centro regional para evitar cualquier contingencia. Es decir, la información que nosotros tenemos inmediatamente la vamos a transmitir al centro regional para que si ocurre alguna situación que no queremos que ojalá no suceda, sea el centro regional en que inmediatamente en una contingencia entre a operar y poder seguir brindándole a todos los ciudadanos en tiempo real nuestra información. Muy importante eso que usted acaba de decir, doctor Ricardo. Vamos a hacer una pausa pero por por favor continúe con nosotros. La Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta tiene abiertas las inscripciones para programas de pregrado en marketing y negocios internacionales, administración de empresas, comunicación social y periodismo, derecho, finanzas y comercio exterior. Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas. En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista de manera permanente los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos. Todo por tu bienestar. Radio y Taxi Santa Marta 427.000. Te ofrece el más moderno servicio en tecnología. Llama al 427.000. Obtena un servicio rápido y seguro. Cristales. Templo integral de belleza y bienestar. Te invita a conocer su nuevo procedimiento no invasivo. Criolipólisis. Reduce la grasa sin cirugías, brindándole a los pacientes la mejor atención integral. Tratamientos faciales y corporales. Tratamientos antiestrés. Sala de belleza. Para conservar su belleza y juventud, cristales. Templo integral de belleza y bienestar. Colegio Pablo Neruda. Con más de 27 años de experiencia te ofrece. Niveles maternal, preescolar y primaria. Asesorías y terapias de psicología, fonodiología. Lúdicas. Inglés intensivo. Proyecto pedagógico de emprendimiento. Brindamos una educación personalizada, con calidez y ternura. Inscripciones abiertas. Colegio Pablo Neruda. En esta época escolar te ofrecemos dos almacenes para hacer tus compras. Cacharrería La Once y Variedades La Quinta, donde encontrarás las más reconocidas marcas en productos escolares. También te ofreceremos papelería, cosméticos, juguetería, perfumes y detalles. Los precios te sorprenderán. Cacharrería La Once y Variedades La Quinta. Autolavado Master Wash. Autolavado Master Wash. Te ofrece todo en un mismo lugar para tu comodidad las 24 horas del día. Lavado. Brillada. Polichada. Grafitado. Overhaul. Nuestro servicio es personalizado. Visítanos y te convencerás. Autolavado Master Wash. Dabón sabe que la educación es la única forma de salir adelante. ¿Ya matriculaste a tus hijos? Es natural. El amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, doctor Ricardo, continuamos informándole a todos los magdalenenses de cómo se van a desarrollar estas elecciones del 9 de marzo. Doctor, ¿cuál sería el llamado en esta noche para todo el departamento? El llamado es muy sencillo. El llamado primero es a participar en las elecciones, a estudiar las propuestas de cada candidato, a no dejarse llevar por las campañas políticas que quieren de una u otra manera constreñir al elector, a no dejarse presionar por ningún ciudadano o algún tipo de grupo al margen de la ley. Pero definitivamente hay que salir a votar, hay que ejercer el derecho y el deber como ciudadano. Decía un filósofo que el hecho de desentenderse de la política o el resultado era que fuéramos gobernados por los peores hombres. Creemos que en el departamento del Magdalena ya es hora y en nuestro país que nos gobiernen las mejores propuestas, que nos gobiernen los partidos que realmente quieren mejorar el departamento. Y de una u otra forma nosotros los magdalenenses estamos llamados en los certámenes democráticos a opinar a través del voto y a escoger a las personas que queremos que nos gobiernen y que en este caso nos representen en el Congreso de la República. Doctor, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad y compartir con usted los rumores que hay afuera en los pasillos del departamento y yo sé que muchos magdalenenses que nos están viendo han escuchado y quién que usted para que nos diga si eso es cierto o es mentira. Se rumora, por ejemplo, de que hay algunos candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado muy cercanos a la registraduría y pues las personas al decir eso lo que están diciendo es que por el hecho de ser cercanos a la registraduría no se han preocupado por recorrer el departamento y pues si allí tienen algún beneficio. ¿Eso es cierto, doctor? A ver, esos rumores siempre son malintencionados. En esta época electoral la registraduría siempre viene siendo el caballito de batalla de algunas campañas políticas. Nosotros hemos sido reiterativos en manifestarle en todos los comités a las diferentes campañas políticas que no cojan a la entidad como caballito de batalla, que presenten sus propuestas y que presenten sus denuncias. Nosotros seríamos los primeros en denunciar a algún registrador que tenga alguna cercanía, con alguna campaña política. Somos ajenos a las campañas políticas. Como todos ciudadanos tenemos el derecho de votar y lo vamos a hacer. No nos está prohibido legalmente. Sin embargo, esos rumores son simples rumores, son chismes de campaña. Ojalá alguna campaña política tenga fundamento, tenga alguna prueba para que las instaure ante las respectivas autoridades y nosotros de esta manera adelantar las investigaciones pertinentes en nuestra entidad y poder darle un parte de tranquilidad a toda la ciudadanía. Vea, nosotros en el proceso electoral nuestros registradores no tocan un voto. Todo el proceso electoral, como lo venía manifestando, nosotros nos convertimos en una especie de arquitecto del proceso electoral. Edificamos las bases, edificamos las estructuras, pero a las 8 de la mañana o a la hora cero del proceso electoral se las entregamos a unos señores que se llaman jurados de votación. Los jurados de votación, ¿quiénes son? Son personas que trabajan en las entidades públicas, son personas que pertenecen a los partidos y movimientos políticos y son personas que de una u otra forma le están prestando un servicio al Estado, el cual es honroso, es una dignidad para cualquier ciudadano ser jurado de votación y lastimosamente en nuestra cultura ser jurado de votación no significa eso. Nadie quiere ser jurado de votación, algo que es totalmente reprochable. A las 4 de la tarde, estos señores jurados de votación, una vez realizan su escrutinio de mesa, se le entregan a los escrutadores municipales, que ¿quiénes son? Son jueces de la República o registradores de instrumentos públicos o notarios, funcionarios de altas calidades y altas cualidades, y nuestros registradores municipales son secretarios de estas comisiones. En la comisión departamental sucede lo mismo. Los escrutadores departamentales son los señores delegados del Consejo Nacional Electoral y nosotros, los delegados del señor Registrador Nacional, fungimos como secretarios. Ya en estas comisiones escrutadores no se manejan votos, se manejan actas. Entonces no entiendo cuando se hace esa afirmación de rumores o de posibles fraudes que vienen de la Registraduría, cuando los votos los están manejando personas desde las 8 de la mañana hasta cuando finalicen los escrutinios ajenas a nuestra entidad. Sin embargo, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y sabemos que lastimosamente el día del proceso electoral hay ganadores y hay perdedores y lastimosamente unos perdedores dicen, me la robaron en la Registraduría. Siempre buscan a quien echarle la culpa, doctor. Así es. Vamos a aprovechar este momento para mirar unas imágenes de cómo marcar el tarjetón electoral. En las elecciones del 9 de marzo, a usted le entregarán tres tarjetas electorales como esta. Una para Parlamento Andino, una para Senado y una para Cámara. Para estas elecciones, cada colectividad decide cómo conformar sus listas. Si abiertas con voto preferente, que son las que dan la opción a los electores de escoger el candidato de su preferencia, o votar únicamente por el partido o movimiento político. O cerradas con voto no preferente, por las que los votantes solo pueden votar por el logo del partido. Todas las tarjetas electorales tienen las dos opciones y el voto en blanco. La tarjeta de Senado viene dividida en dos partes, circunscripción nacional y la circunscripción indígena. Acá tenemos la tarjeta electoral de Senado. Hay dos listas cerradas, que son las dos primeras, y el resto son candidatos con lista preferente. La tarjeta de Cámara de Representantes está dividida en tres circunscripciones, territorial, indígena y afrodescendiente. La circunscripción territorial, cada partido de los partidos que conocemos tiene sus candidatos y hay dos listas no preferentes. En la circunscripción indígena son los partidos que tienen unas curules ya asignadas, que son dos para cada departamento. La tercera tarjeta que le entregarán ese día es la de Parlamento Andino. Esta es más pequeña y solo tiene una circunscripción. Solo tiene una circunscripción. Todos los partidos y movimientos que inscribieron candidatos pueden elegir cinco curules. Al momento de votar usted puede hacer una sola marcación por el partido, una sola por el candidato o dos marcaciones por partido y candidato. Y su voto sigue siendo válido. El 9 de marzo usted también podrá votar por la consulta del Partido Verde, en la cual se elegirá el candidato presidencial por esta colectividad. Si su deseo es participar, debe solicitar al jurado de votación la respectiva tarjeta. Continuamos con usted. Doctor, ¿qué pasa cuando estalla el proceso de elecciones y empiezan a dar, se puede decir que los veredictos y se empiezan a contar los votos y salen personas, pero al final esa persona no ganó, sino que aparece ganadora otra que no aparecía en los primeros conteos? ¿Qué sucede ahí en ese momento? Es que hay una confusión entre el tema de preconteo, cuando nosotros enviamos los boletines, estos boletines son informativos, las campañas lo conocen. Lo que es oficial y lo que tiene fuerza vinculante judicial es el escrutinio. Los partidos políticos deben tener a sus abogados y a sus testigos electorales como principal garantía en la mesa de votación, que es ahí realmente donde se define la votación, quién gana y quién pierde. ¿Qué sucederá con los jurados que no asistan el 9 de marzo? Es sencillo, si el jurado es servidor público, podrá ser destituido del cargo y si el jurado es un particular, la sanción es económica. Eso venimos adelantándolo por jurisdicción coactiva y el jurado sabe perfectamente que es un cargo de forzosa aceptación. Ya para terminar, doctor, ¿qué viene a hacer mañana el ministro del Interior aquí en nuestra ciudad? Doctor Iragorri viene a adelantar un comité de seguimiento electoral del orden departamental, viene a exponernos las sugerencias, viene a ver cómo está el departamento, cómo está la cobertura en el tema de seguridad, si las mesas están instaladas o van a ser instaladas en todos y cada uno de los corregimientos y los puestos de votación. Y obviamente nosotros vamos a dar un parte positivo a nivel nacional, que el departamento del Magdalena está preparado para las elecciones y obviamente estamos apuntando hacia la transparencia con la ayuda de todos y cada uno de los ciudadanos del departamento y obviamente con los principales actores que son las campañas políticas. Doctor Ricardo, gracias por haber estado con nosotros en Pasión por Santa Marta y las puertas de Pasión por Santa Marta están abiertas para ustedes siempre que quieran informar algo a toda la ciudadanía. Muy amable y un placer contar con todos ustedes y por haber estado acá. Gracias una vez más doctora. Ustedes gracias por el tiempo que nos han brindado por permitirnos entrar a sus hogares y especialmente a sus corazones. Si desean ver nuevamente esta entrevista pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com. Los espero mañana. No, y de hecho.